Salud, please, aquí están vivos de Culiacán, Sinaloa, aquí con la banda. ¡Claro, le llano! Y sus amigos doble comando aquí con un tema inédito por ahí. Se llama Ser Traficante de Composiciones de mi compa Dile Martínez y Sebastas en los Ríos, Colorado, dice... ¡Saludos para el compa Pelón! ¡Avona! Yo quiero ser grande como usted, señora, sé que es traficante y pa' mí es un honor. Se sufre bastante, ¿quién dijo que no? Muchacho, no es fácil estar donde yo. Yo sufre bastante y arriesgas tu vida, a veces sondeado, te pasas los días. Un cuero en una escuara es lo que te acobica, debes de pensarlo, si arriesgas tu vida. Señor Traficante, siempre lo he pensado, desde que era niño siempre había soñado. Con ser un gran capo, ser jefe de narcos, tener mi fortuna y no andar batallando. El mejor consejo que te puedo dar, si estás adentro no mires atrás. No confíes en nadie, te pueden fallar, es tan solo un mal paso. Te puede matar. No me importa el precio que vaya a pagar, si un día está la casa, tengo que parar. De una tumba fría, se vuelve mi vida, perdí a mi familia, ahora hay que matar. Ser un traficante, morir o matar. Claro que te entiendo, yo pasé por eso, anduve en la calle, no tenía ni un peso. Todos se alejaron al verme en ceros, mi infancia fue dura como el mismo infierno. Yo también entiendo que quiere ayudarme, que un buen consejo solo quiere darme. En verdad lo aprecio y lo estimo bastante, pero ya no aguanto, me hierro de la sangre. Sé cómo te sientes, es aire y coraje, tu mirada es fuerte, siempre dominante. Eres un buen hombre, honesto y con carácter, doble a la buena, la mala, un desastre. Siempre he sido humilde, respeto he brindado, pero mucha gente de más me he humillado. Le fui de la espalda, jamás lo miraron, sé que es alto el riesgo, y pienso enfrentarlo. No me importa el precio que vaya a pagar, si un día está la cárcel, tengo que parar. Si una tumba fría se vuelve mi vida, perdí a mi familia, ahora qué más da, ser un traficante. Morir o matar, morir o matar. Saluditos, oye. Ay, caramba.